Música Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Pastorita tiene guarabé conmigo Pastorita tiene guarabé conmigo Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué Pastorita tiene guarabé conmigo Yo nunca le he hecho nada Pastorita tiene guarabé conmigo Siempre lo sigo tu papi y siempre seré Pastorita tiene guarabé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo Pastorita tiene guarabé conmigo Pastorita tiene guarabé conmigo Pastorita tiene guarabé conmigo 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 Más que ahorita tiene guarare 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 Guarare, 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 guarare